Ya no sé disimular, te amo y no te puedo hablar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Quédate otra vez Quédate otra vez Quédate otra vez Quédate otra vez ¿Qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches Nuevamente es su amigo Félix de Luz y Sonido Quail Aquí para mostrarles el video del proceso de la fabricación de los case Para nuestras pantallas de 50 pulgadas Casi siempre, o de hecho casi todo lo que El equipo que tengo, tanto audio como iluminación Lo poquito, trato siempre de conservarlo muy bien Protegerlo del polvo y protegerlo de golpes Porque ya he tenido experiencias De que tenía unas pantallitas chiquitas de 32 pulgadas Y resulta que por llevarlos en la caja Pues alguien más por ahí le puso otro aparato encima Y ya no nos dimos cuenta Para el siguiente evento ya nos dimos que ya estaba Nos dimos cuenta que estaba fracturada O de repente venimos y le ponemos algo encima sin darnos cuenta Y se daña la pantalla Y quieran o no, pues aunque son pantallas chicas Pues la verdad sí Pues sí te cuesta, ¿verdad? Entonces así sea un cable, una luz, lo que sea De todas maneras Te cuesta mucho trabajo conseguirlo, mucho trabajo comprarlo Entonces por eso hay que cuidar mucho El equipo que tenemos amigos Sale tanto el audio como la iluminación Yo incluso hasta mis bocinas Las alto que manejo Las tengo en su caja, ¿verdad? De madera que les hice por ahí el case Ya esas pues no pude grabar el proceso Pero ahorita por ejemplo que hicimos el video wall Creamos también los case para las pantallas de 50 pulgadas Es algo embromoso estar trayendo todas las cajas Y sobre todo muy riesgoso Porque pues es seguridad o embalaje solamente provisional, ¿verdad? Pero como las vamos a andar trayendo para arriba y para abajo Entonces pues hay que procurar que sea un medio de transporte De almacenaje más rígido Entonces por eso fue que hicimos estos case amigos Lo más compacto que pudimos Lo más manejable Y entonces pues aquí les muestro el video De cómo los elaboramos Por ahí una pequeña observación No grabé el proceso de cortado de la madera Medidas y todo eso Porque para empezar las medidas deben de ser acorde A las pantallas que ustedes tengan Este video es solamente para mostrarles Cómo hice los míos Y que ustedes se den una idea De cómo elaborarlos A veces pensamos Que son muy difíciles de hacer Y créanme que no Es muy sencillo Con el triple A Con clavo Este resistol Las podemos hacer Y nos quedan unos case muy muy resistentes También por ahí Les muestro cómo Elabore lo que es el texturizado O la pintura que le ponemos Para proteger a los case Que igual también por aquí Lo vi en un video de YouTube Y la verdad Me ha funcionado muy muy bien Quedan muy bien Muy bonitos Los case Te protegen mucho del polvo De la humedad Pero bueno Basta de tanta plática Los invito a que continúen viendo el video Y por ahí les voy a ir explicando En cada parte del video Saludos amigos Hasta pronto Bueno amigos Nuevamente por aquí con ustedes Aquí mostrándoles ya el cajón armado Para Nuestras pantallas de 50 pulgadas Quería hacer un solo cajón Para las 4 Pero era demasiado grande Así es que decidí hacerlo en dos partes Aparte de que muchas veces Podemos llevarnos dos pantallas Solamente para un evento más pequeño Y cuando sea el video igual Podemos ocupar las 4 pantallas Así Irlas Este Alternando ¿Verdad? Ahí les muestro como Como tenía ya las ranuras De Para Para Los Seguros del rack Y las manijas Esas manijas las pueden encontrar En Mercado Libre Amigos Están muy económicas Y muy buenas ¿Sí? Igual Las ranuras por ahí Las hice con un router Que también hace mucho adquirí Muy muy económico Y Yo lo había clavado Estaba clavado El 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 case Pero La verdad es que A veces cuando los jalaba Se despegaban las maderas Pese a que Estaban bien pegadas Y bien clavadas Muchas veces por cuestión del peso Y Estarlos Manipulando tanto Se despegaban Así es que Decidí ponerles por ahí Una protección más Que es Hacerles un Este Un sacavocado Algo así No sé cómo se llame Y ponerles Y ponerles tornillitos Philips Negros De una pulgada Y bueno Aquí quedó el resultado De todos Todos los clavitos Los perdón Los tornillitos Que le pusimos Junto con el clavo Ya está listo Para ponerle Lo que son Sus broches Y sus manijas Y queda muy 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 firme El case De hecho me di cuenta Que quedó más Más firme Más seguro Todavía Que a diferencia Como estaba Con puro clavo Ahí está la parte De adentro Esa parte Que ustedes ven Esos pedacitos De madera Se los puse Porque en ese Lugar le sirve Como guía A la tapa Y evitamos De esta manera Que se llegue A recorrer Teniendo esas guías Ahí nos ayuda Que la tapa No se recorra Y le da mayor Soporte A lo que es El broche ¿Verdad? Lo ideal sería Que fuera todo Alrededor Todo el contorno Del case Pero pues bueno Con eso Es más que suficiente Aquí por este lado Estoy mostrándoles Cómo hago el texturizado O cómo le hice yo Para pintar Mis case Uso pintura De aceite De cualquier marca Que ustedes gusten Negro Brillante Y pegamento Para carpintero Otro tip Que les doy Amigos Yo tengo ese rodillo Que compré Y esos Esponjas Que se usan Para pintar Te queda mejor A que lo hagas Con brocha Aquí solamente Es que Solamente te sirven Para una vez Porque no puedes Lavarlos Tienes que desecharlos Me di cuenta Que las esponjitas Aquellas estaban Un poquito No caras Pero si sale En 50 pesos En 50 pesos Más o menos El paquetito De dos Y la que es Una sola Te sale En como 20 pesos Entonces Puedes partir Sacar dos De una sola Y te sale Mucho mejor Aquí continuamos Con el proceso Le ponemos La misma parte De pintura Que tengas Le puedes poner Tres cuartas partes De la pintura Que pusiste O Le calculas Más o menos Mitad de una Y mitad del otro O ya De acuerdo A como tú Vas queriendo Que te quede La consistencia De la pintura Le puedes agregar Un chorrito De Aguarras Para que te quede Un poco más suave Y puedas Trabajar mejor Con la madera Y aquí tenemos Listo Ya estamos aplicando Lo que es La pintura El texturizado Miren Noten como De inmediato Empieza a cubrir La madera A diferencia Que cuando ponemos La pintura sola De aceite El resistor Le ayuda muchísimo A la adherencia Evita que penetre Tanto a la madera Para que pueda Hacer una capa Protectora En la parte Superficial O en la principal Capa del triplay Entonces miren Las pasadas Que le he dado Y queda súper bien La verdad Queda muy muy bonito Texturizado Con este Con esta mezcla Y ahí se ve Miren Incluso el rodillo Va cumpliendo Esa función De ver así como Granulado He escuchado Que muchos compañeros Muchas personas Le ponen Arena Algo así Para que se vea Un poquito más Más este Más roñosito Y ahí está El trabajo final Ya de la pintada El texturizado Le puedes dar Dos, tres capas Las que gustes Para que te queden Más protegido No se vean Esas partes Grisáceas De arriba Pero yo decidí Darle nada más Dos capas Más adelante Con el uso Voy a darle Otra repasada Y vamos a ver Que tal nos van quedando La idea es que Nuestras pantallas Queden protegidas Y bueno Aquí ya estamos Midiendo lo que son Las pantallas Y usé Los uniceles Que traen Las mismas pantallas Para protegerlas Aún más todavía Y en el traslado No se anden moviendo Ni se vayan a golpear Con alguna otra cosa Créanme que les quedan Súper bien Las vamos a poner A prueba Pero ya lo he hecho Con otras pantallitas Chiquitas que tengo Y nos funcionan Súper bien Y bueno amigos Pues aquí el trabajo final Yo creo que no se ve Nada mal No se ve nada Nada mal Quedó muy muy bien El case Y la verdad Me gustó mucho Como nos quedó A lo mejor Algunos detalles Por ahí de pintura Pero pues más adelante Vamos a A perfeccionarlos Ahí está uno Y ahí está el otro Que era lo que les mencionaba Que los hice en dos partes Para poder trasladarlas Más fácil Y en caso de que ocupes En un solo evento Dos pantallas Bueno pues nada más Te llevas un case Y si vas a ocupar Todo el video wall completo Pues te llevas los dos Los dos case Pero la verdad Me gustaron mucho Bueno amigos Muchísimas gracias Por ver sus videos No olviden suscribirse Y regalarnos un like Nos vemos Hasta pronto amigos Saluditos